Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta oportunidad estamos en Antártida, vamos a demostrar lo pro que estamos actualmente señores A ver, tómala Y empezamos así, y como pueden ver muchachos, Mr. Zeus es level 85, así es, ya somos Illuminati Por fin, era una meta, a ver tómala compañero, a ver, ok Era una meta en el Operación 7 ser Illuminati, ya que hace años, estamos hablando de hace 4 o 5 años atrás Se alcanzó lo que es el tema de nivel 61 Y pues, a ver, me voy por aquí, acá estás A ver, asómala Asómala compañero, toma Y bueno, debido a que han pasado muchos años Yo realicé y dije que iba a ser Illuminati, iba a ser una meta en el Operación 7 Fuera del Contro Tier y eso, a ver, toma Ok, ahí otro, toma tú también Ok, combo kill 3 Fuera de todo eso, la meta era esta, ser Illuminati y ya estamos aquí muchachos Ya el resto ser level 100, eso vea Es con el tiempo, vamos a ver qué A ver, tómala, me voy de aquí No Ok No, no, no Uff, uff Pero sabes que estaba ahí compañero, sabes que estaba ahí Y bueno Estamos muy pro, por lo visto, muchachos Prepárense, a ver, tómala Bueno, saben que una que otra mangueada también puede haber, ¿no? Como todos Y bueno Para los que me preguntan que tipo de programa para reducir el lag utilizo Actualmente no tengo ningún, a ver, ningún programita para reducir el lag muchachos Solamente es mi internet que a veces está bien, a veces está inestable Y bueno, esa es la verdad Aunque sería bueno tener un programa externo para reducir el lag Ojo con eso muchachos Y bueno A ver, hasta el momento la partida está, vamos ganando por un punto Está, está todo bien Esperemos ganar la partida Aquí está Los amigos del clan A ver, tómala compañero A ver, a ver, a ver, acá hay uno Tú también te vienes conmigo No, no No, no No hagas eso No hagas Ok Creo yo que es de, de al frente donde ya he estado Pero bueno Me ha dañado el score Porque iba alrededor, creo que 0 8 y pico 8 y 0 A ver Vamos a, vamos a ver El destroza Ok Sus nombres Que hace el camuflaje LOL A ver, vamos a ir por este lado No hay nadie hasta el momento Alguien que se asome Alguien que se asome Por favor Acá estás Tómala Hay nadie Tú, que te escondes ahí compañero Ok A ninguno Vamos por el líder entonces Acá estás Y bueno Lo ganan Pero No hay problema Mister Zeus Hasta el momento Va 9 de 1 Pero estamos bien Vamos a ir por más muchachos Porque no nos vamos a quedar así A ver Tómala compañero Que nos recomiendo en la C3 Ok Es un tema Democrático Aquí por las armas Que estamos utilizando A ver Tómala Ok Y Eires aquí Y yo voy Tómala compañero Ahí está Tienes que Tienes que mirar pues Al menos Recibeme con cariño Compañero XD A ver A ver Que hice Me gusta La Ok A ver A ver A ver Toma 1 2 Ok No, no, no Todos están a la derecha Me voy al líder A ver Tómala compañero Ok Modo Handling Ok 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 A ver Toma 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 Aquí viene uno Aquí viene uno Siempre Clásico Ahí está A ver Me voy acá Que hice La Scarache Lo que Bueno Y bueno Muchachos Quiero enviarle un saludo Para todas las personas Que están aquí En la sala Actualmente Estamos En el canal 6 Sala 1 Para las personas Que quieran estar Ya que Mi compañero Tiene la sala 1 Ahí estamos Ok Tomala Tomala What the fuck Combo kill 5 Señores Vamos a ver Si nos llevamos Al líder Que está A ver Aquí A ver Tomala ¿Cómo haces eso Señor? ¿Por qué hizo eso? Era épico Bueno No importa No importa Vamos a ver Si esta partida Si esta partida La ganamos Obviamente Tengo que hacer Todo Pero lo que es Todo Para matarme A ese líder Porque quiero Llevarme Esta victoria Así es Muchachos Y recuerden Mr. Zeus Level 85 Illuminati Gracias por todo Su apoyo A ver Tomala Y tú también Compañero Y bueno Hasta aquí el video Nos estaremos viendo En un próximo video Chau Chau Chau